Hola al canal, hoy estamos aquí en la parte ... ... ... ... ... ... ... Dios Mío ... ... ... ... ... ... ¿Esto qué es? Me voy a contestar ahora Tres mensajes nuevos Ok Que no hay nada No sé qué es Nada ¿Qué es? ¡Plato de fruta! Oh no, ese está infectado, ¿no? Sí, está infectado Espérate ¿Qué? ¿Qué? Dios mío, o sea, si lo entendieron, la mamá le dice a su hija que se cuiden los zombies ¿Qué? 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 Que si... Había... Alguien Alguien No soy un monstruo A ver Ay, si me acaba el tiempo, no soy un monstruo Bien Me dice ¿Dónde están tus padres? Pues a ver ¿Cómo te llamas? ¿Dónde están tus padres? ¿Dónde están tus padres? ¿Un burrito? ¿Quieres un burrito? Sí, por favor Me van a dar un burrito Ok, está en la casa El árbol Ahí está Ay, no Va a salir un zombie ¡Ay, lo sabía! ¡Lo sabía! ¡X, X, 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 X! ¡X! Se coló ¡Ay, me resbalé otra vez! ¡No, posición! ¡Tenga en toda la cara! ¡Ay, me agarró! ¡Me agarró la cara, la cara! ¡Pum, pum, pum! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¿Qué hago, qué hago? ¡Ah, X, 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 X! ¡Círculo! ¡Maldición! ¿Quieren más? ¡No! ¡Dale la cara! ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡Muerrito! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Venga! muere 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 muerte ok amigos voy a hacer parte 4